La piel del abuelo se llena de auroras Los soles se labran remando en la tierra Los guambras cocinan el verde en las horas La pulpa se prende y el viento despierta Y canta el silencio canciones de trigo Y el mar en su baile se viene meciendo Y va la montaña llevando el abrigo Y juntan los ures tejiendo y tejiendo Charango y marimba se prendan pintitas Se ponen caretas, barnices y hechizos Se ponen sombreros, se dan estampitas Y pintan poemas de negros mestizos Cierra topa de colores Tu canta el remedio alivia dolores Tu canto decide el encanto Del llanto a la risa va el canto Cierra topa de colores Tu canta el remedio alivia dolores Tu canto decide el encanto Del llanto a la risa va el canto De la risa va el canto ¡Paparabandeando con Chuchito Vallejo y Juanchito Cadena! ¡Paparabandando con Chuchito Vallejo y Juanchito Cadena! ¡Desde el volcán Galera! ¡Ven a la kau! Le recuerdo de colores tu casa, el remedio alivia Dolores El cantor decide el encanto, de llanto a la risa va el canto Café con panela, bien pueda vecina, y ya la alegría escasa y memoria Agüita de coco, bien pueda vecina, y ya nuestras almas nos cuentan la historia La piel del abuelo se llena de auroras, los soles se labran remando en la tierra Las guambras cocinan el verde en las horas, la tulpa se prende y el viento despierta Y canta el silencio canciones de trigo, y el mar en su baile se viene meciendo Y va a la montaña llevándole abrigo, y juntan los sures tejiendo y tejiendo Y ya nuestras almas en las horas, los sures tejiendo y tejiendo, y ya nuestras almas en las horas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sing, sing, sing! ¡Bámbara, mantiendo! ¡Achichu! ¡Gracias! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Pero con fogón! ¡Como los alegres de Genovia! Que largo pero que rico El sonido confundible Que aparentes pa' tocar esos jóvenes Y la bambara banda les dice ¡Van para Bandeando! Tan contentos, ¿no?